Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de gritar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Y te quiero más y más Y te quiero más y más Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión, esas que vive a tu lado, anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar, que tú también tienes ganas Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Vemos de vuelo a Leila ya En el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel, a la mea pegada, quiero verte toda Todita sudada Y no más me acuerdo, y me dan ganas chiquita Y no me puedes negar, que tú también tienes ganas Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Vemos de vuelo a Leila ya En el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel, a la mea pegada, quiero verte toda Todita sudada Todita sudada Hoy yo salí, a buscarte otra vez Y yo te vi, con intenciones de partir Me apresuré, a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo, todo iba normal Sentí morir, pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo, que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes, que te quiero solo a ti Si me quieres, ¿por qué tienes que partir? En mi vida, en mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor, quédate aquí No te vayas, por favor, quédate aquí Yo te amo, no te vayas, por favor, quédate aquí Yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes, que te quiero solo a ti Si me quieres, ¿por qué tienes que partir? En mi vida, en mi vida, en mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor, quédate aquí No te vayas, por favor, quédate aquí Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Paso noches imposibles sin calor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Son las noches imposibles sin calor Son las noches imposibles, soñándote Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles sin calor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven, ven, vay Por que te necesito, mi amor Música Cuando te veré otra vez mi vida cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, ven mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles, solo ya no quedo más Es tu ausencia la razón Porque te necesito mía, mi amor Ven alegrar mi vida Porque te necesito mía, mi amor Música ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me ames Que en las noches me ames Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar En las noches me ames Y vas a llorar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañas Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Vas a sorrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre sigo Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos El adiós Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana te despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame muy fuerte Ven entrégame Las mieles de tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven abrázame Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven entrégame Que tenerte es lo que quiero Despacio Despacio Al diente Con fuego Este amor Que nos abraza Y que nos juramos Tanto Si la muerte Nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero Pero hoy Quédeme Quédeme Te quiero Como si Mañana El mundo Terminara Como si Fuera La última Vez Entre tu cuerpo Me quiero Perder Déjame Entregarte Todas Las ansias Que guarda Mi piel Encendida Cerra Los ojos Y abrázame Y más Dime al oído Que quieres Llorar De felicidad De felicidad Este amor Que nos abraza Y que nos juramos Tanto Si la muerte Nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quédeme Como te quiero Como si Y mañana El mundo Terminara Como si Fuera La última Vez Entre tu cuerpo Me quiero Perder Déjame Entregarte Todas Las ansias Que guarda Mi piel Encendida Cierra Los ojos Y abrázame Más Dime al oído Que quieres Llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Música 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 La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Horación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Huy dentro de tu alma Música 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 La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura Melodía de amor Melodía de amor Pasión que se desgarra Ovación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Y fguetr Y fguetr Y fguetr Y fguetr Te puedo acariciar Y fguetr Y fguetr E fguetr Piner Un dolor, me está causando mal Este amor, tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo, que te quiero con toda mi alma Sin tu amor, he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor Un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor, un dolor Me mata Me mata Un dolor, un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Este es el día más triste de mi vida Te cité aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos No volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vemos aquí Nos vemos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extraño Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Tal vez Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar 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 Como puedo demostrarte Vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Porque no se dice nada Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Yo he perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Extraño su presencia Buscar y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde está su amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Y yo la sigo adorando? La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y yo la sigo adorando Y extraño sus besos Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Oh, 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 oh Y así No puedo dejar de pensar en su amor No puedo dejar de pensar en su amor Díganle que yo Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me dices Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Que llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando No por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si, mi amor Aquí te esperaré Oh si, mi amor Si pudieras regresar conmigo No vemos aparte Yo te amo No te olvido Ven Oh si, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Hoy infantil Creo escuchar No, no sé si, mi amor La noche No, no sé No, no sé No, no, no sé Si tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras en mí cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy La, 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 la Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar de mi mente Siempre estás siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte No quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando es como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de cariño Limusnero de cariño Limusnero de cariño ismusnero de cariño Tu primer historia Limusnero de cariño Corazón de novia, dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Miras el espejo, para estar bonita, no te ves tan niña, desde el primer beso Y escuchas canciones, en tu cuarto a solas, en el solo piensas, quieres verlo ahora Dulce mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo, dulce mujercita Dulce mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita, ay Dulce mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorada, am Cons CommeственSgi sul Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener rujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito De veras no hay nada más hermoso en esta vida Que contar con el amor de una mujer como tú Exactamente como tú Nunca quise tener rujos ni dinero Porque el oro no hay nada más hermoso en esta vida Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en esta vida Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Que bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás De un paso al tren De un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se murió mi amigo bronco El más allá Siempre fue Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio Caballo loco que jamás Caballo loco que jamás De un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Negro, fuerte y bronco como él ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Y tómame Que bello Cuando me amas así Y muerdes Cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello Que bello, bello Ay, que bello Ay, que bello Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello Y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Ay, que bello Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello Ay, mírate que bello eres tú Ay, mírate que bello 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 Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que deseos Yo me estoy muriendo Música 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 Hoy al verte Comprendí Que solo a ti Te quiero tan alto Y me quedé indiferente Si al lado del día Vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que deseos Yo me estoy muriendo Música Música Eres toda mi respiración Por las noches Eres mi oración Otros ven las estrellas Y su brillar Para mi el cielo Es tu mirar Como el árbol Necesita El sol Así busco Siempre tu calor Al tocar Tu piel Mi piel Me hace sentir Felicidad Felicidad Y mi mundo Solo eres Tú Eres noche Y eres día También Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo No acabarás Sin ti Música Al tocar Tu piel Mi piel Me hace sentir Felicidad Felicidad Y mi mundo Tú Solo eres Tú Eres noche Y eres día También Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo Todo mi mundo Acabará Todo Acabará Todo Acabará Sin ti Un 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 Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, tristecera a vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor Jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Mas no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido me disculpes Y perdones a este tonto Que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor Jamás, jamás Amor 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 Mi amor Amor Mi amor Mi amor Perdóname si te hice mal Non lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor ya no puedo estar ni un minuto más Amor, amor, mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor ya no puedo estar Me creíste presa fácil para ti Pero te diste la cara porque fue muy clara la intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló contigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tocarlo Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti amor mío Nada más en ti Más nunca imagino que sufriría Sin tu amor vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Me he quedado sin tu amor 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 Tu eco y tu voz Me he quedado sin tu amor 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 Te digo a Dios y sin volver la vista atrás Me iré despacio una mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acaba Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti La verdad que es muy difícil cuando te dejan así Cuando piensas que todo va bien Cuando das tu vida por la mujer que amas Y de repente ¡zas! Te das cuenta que tenía otro Por eso escribí estos versos Quisiera en este momento Sacar de mi pensamiento Tu mirada tan serena que me llenó de placer ¿Pero qué le voy a hacer? Olvidarte ya no puedo Quererte tampoco debo Porque también me dejaste un recuerdo que me mata Y es que fuiste muy ingrata Y te marchaste con él Quiero que vuelvas conmigo Quiero volver a sentir Ese tu pelo tan suave Y tu cuerpo que me hizo feliz Adiós a toda ilusión Que forjé con tanto anhelo Porque contigo a mi lado Me sentía en el mismo cielo Pero te das amor mío Con tu corazón de hielo Pues no supiste apreciar Todo lo que yo te quiero Y se balanció Se fue Se fue Se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó La rama vacía Y no supe por qué Se fue Aquella madrugada Llevándose entera Llevándose entera Mi alma Y hoy Me pregunto en sollozos Si habrá de volver Se fue Se fue Mi amorcito Chiquito Bonito Amorado Yo que Jamás Le hiciera Daño Aquel Nuestro nido De amor Hoy está Desolado Si ella Supiera Cuanto Le extraño Tal vez Buscando el camino Se encuentra Extraviada Tal vez El rumbo Perdió Queriendo Volver Si acaso La ven Lastimada Les ruego Con toda Mi alma Le digan Que le llora Un palomo En el árbol A que Se fue Mi amorcito Chiquito Bonito Adorado Yo que Jamás Le hiciera Daño Aquel Nuestro nido De amor Hoy está Desolado Si ella Supiera Cuanto La extraño La extraño De amor Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón La la la, la 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 la, la 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 Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser 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 Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas Tus lágrimas Por mí Te quiero Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Es necesario Es necesario Te pido Que perdones Te quiero Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Por mí Te necesito Ese necesito Amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida. Amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque ni con mi vida. Amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque ni con mi vida. Amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque ni con mi vida. Amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque ni con mi vida. Amor, cuando llama a la radio, dice señor locutor. Amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque ni con mi vida. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran al oír esta canción. Cuando llama a la radio, dice señor locutor. Amor, cuando llama a la radio, dice el señor locutor. Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más. Porque por la noche sueña, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran al oír esta canción. Amor, cuando llama a la radio, dice el señor locutor. Amor, cuando llama a la radio, dice el señor locutor.